Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera de guerra en colchón. Y sus aguas que van a la boda, van cantando esta triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando el rio avanza el enemigo, empapado en bosca y sin valor, rasga el aire más fuerte que la metralia, lanza el trompa de mi corazón. Traía junto al mejor.